Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Pero bueno, preparando todo, ya hay últimos ensayos, preparativos, coordinando todo para tener una linda fecha. Tal vez con algunos cambios un poco distintos a lo que suelen hacer las presentaciones en pub, o sea que tenemos acá un escenario, otro tipo de sonido, entonces otro tipo de posibilidades. Y hay otro espacio, otro ambiente, digamos, entonces nada, por ahí vamos a hacer algunos temas o versiones con alguna versión distinta de lo que hacemos habitualmente, algún músico invitado también. Así que bueno, son una propuesta la misma, pero con algún cambiecito. Y siempre con este condimento extra, ¿no?, que es el espacio y la biblioteca, ¿no? Sí, claro, si bien es un espacio, un teatro pequeño, digamos, pero es muy distinto que el ámbito de un pub o otro tipo de eventos donde hemos tocado, o eventos al aire libre, tenés una acústica de tinta, entonces escuchás de otra manera y otra, digamos, se da para hacer otro tipo de show, digamos. Claro. Sí, más para escuchar que por ahí para fiesta. No quiere decir que no vayamos a hacerte más alegres y por ahí se ponen a bailar adelante de todos en los pasillos, pero la idea es aprovechar el espacio que es distinto, que es un ámbito muy distinto y, bueno, podemos hacer que el suelo sea un poco distinto. Siempre es especial igual la relación, el encuentro con el barilochense. Sí, eso la verdad que, y eso supongo que no va a cambiar, eso sí que no creo que cambie. El encuentro con nuestro público acá, que la verdad que está muy bien. Tocamos el bien respasado justamente en una cervecería acá del centro y, nada, estuvo espectacular, es alguna fiesta bárbara, pero bueno, lo que decía relleno, es otro ámbito y siempre está por otra cosa, pero seguro que lo que no va a cambiar es, digamos, el tipo de temas que hacemos, el repertorio, por ahí metemos algún tema que no siempre hacemos, pero es un tipo de repertorio, digamos, conocido, con temas que la gente suele disfrutarlo muchísimo, así que, nada. ¿Tema entradas? Entradas están a la venta acá en la boletería, el valor es de 1.500 pesos, para los socios hay un descuento, creo que está en 1.200. El horario del espectáculo es a las 21, es puntual, es muy puntual, nos lo recalcaron de la biblioteca, así que estén puntuales y se puede sacar la entrada acá, en el mismo día o ya pueden pasar a buscarla, a comprarla, sé que la boletería está abierta hasta unos minutos después de arrancada, así que la puntualidad es importante.